¡Cállate de arriba! ¿Suscríbete al canal? Lo bonito de Notas o Notas es el poder sumar tanto las emociones como las influencias de cada uno. Cada uno tiene una influencia del rock, del jazz, de lo latino y eso como que le da un sonido particular. Notas o Notas es una agrupación que originalmente se forma en Israel. Éramos tres, dos jóvenes de Venezuela y yo de Panamá. Y realmente fue una mera casualidad de la vida que estábamos en una parrillada. Un amigo dijo, hey, ustedes como que deberían conocerse, júntense a un jam. Efectivamente nos juntamos un jam y creamos dos de las primeras canciones que ya iban a estar en el primer disco en ese jam session. Y fue así como, ay guau, deberíamos seguir. Aquí estamos cinco años después en México con miembros mexicanos, con un miembro de Venezuela y yo. Y luego de haber recorrido el mundo y varias producciones. Una visión a completar es todo lo que puedo ver. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, un pueblo herido que no quiere pelear, lo sé, lo sé. Y un cuerpo que ya no da, el niño quiere estudiar. Voy a tratar de pedirte despacio, no tires bombas acá nunca más. Puedo tratar de destruirte despacio, pero no deja de un rastro de paz. Una visión a completar es todo lo que puedo ver. Lo sé, lo sé, lo sé, tenga de ser el que no va a arreglar. Lo sé, lo sé. Voy a tratar de pedirte despacio, no tires bombas acá nunca más. Puedo tratar de destruirte despacio, pero no deja de un rastro de paz. Voy a tratar. Puedo tratar de pedirte despacio No tires bombas acá nunca más Puedo tratar de destruirte despacio Pero no deja de un rastro de paz Pero no deja de un rastro de paz Nos conocemos tan bien musicalmente Más allá de como personas que nos llevamos sin creer Tenemos rato de llevar una gran amistad Pero musicalmente tenemos una complicidad muy fuerte Y el proyecto en dos minutos puede mutar completamente diferente Estamos en un show, si vemos que el público va enfocado hacia otro lado Definitivamente la siguiente canción ya mutó A como estaba originalmente pensado tocar Como lo que pasó hoy, nuestro bajista tuvo un accidente en la mañana Y el proyecto tuvo que mutar y hacer las versiones de última hora No traemos percusionista tampoco, no traemos bajista Pues hay que solventarlo Siempre hay... Cuando estás tan compenetrado con los elementos de tu banda Definitivamente puedes hacer maravillas Nunca vas a no poder tocar algo de alguna forma Porque las posibilidades son infinitas Cuando te conoces tan bien musicalmente Yo creo que para describir a Lester podría ocupar dos palabras Las cuales serían experiencia y talento En todos los instrumentos Porque aquí el señor Lester Tenemos la fortuna de que es multi-instrumentista Bueno, no todos, la batería no la toca Y en todos los instrumentos lo hace de una manera excepcional La verdad es que el talento que él tiene Yo creo que es nato Y a base de experiencia, como lo dije, golpes Que le ha dado la vida Arián simplemente es un hermano para mí Nunca he visto una energía Nunca he visto un manejo de público Tan sólido, tan talentoso, tan enérgico No tengo más que elogios, ¿no? Si hay algo que admiro y me fascina de Juno Es lo honesto que es Y creo que todos de nota son otra Nos ha hecho crecer demasiado Y wow, brother, lo trabajador que eres Se siente bonito escucharlo Se siente bonito escucharlo Cuando conocí a Marina hace casi ocho años Era un morrito, era un niño Saliendo de la adolescencia Y me llamó muchísimo la atención cómo tocaba Yo lo describiría como una gran esponja O sea, Marina siempre está buscando qué aprender Qué experiencias, qué le va a nutrir Y es una persona, es un gran amigo también Yo creo que es increíble Para mí yo creo que es una mezcla rara entre nervios, excitación y felicidad. Los nervios antes de salir al escenario, como te dicen, en cinco minutos salen, te empiezan a sudar las manos. En mi caso, pues tengo que calentar porque la verdad sí te pones muy tenso cuando estás nervioso. Y la excitación porque estás chavito. Y porque estoy niño. Y pues ya a la hora de salir al escenario, el recibimiento de la gente, para empezar, a mí es muy importante. Y ya a la hora de estar ejecutando, pues todavía más. Yo quiero transmitir lo que en ese momento estoy sintiendo y lo que en ese momento siento y lo que sentí antes de subirme al escenario. Estás buena, estás buena, bailando en luna llena, mi vida, mi amor, encendamos el motor. Estás buena, estás buena, bailando en luna llena. Mi vida, mi vida, mi amor, encendamos el motor. Yo quiso lo encuentro, excusas baratas, andas de lo que tan solo quieran buscar. Una solución en la que ven y reparta un poco de condición para el niño educar. Míralo, escúchalo, voz pendiente, que en la tele y la radio te mienten. Palos, te van a envenenar. Mira a todas tus nenas bailar. Estás buena, estás buena, bailando en luna llena. Mi vida, mi amor, encendamos el motor. Estás buena, estás buena, bailando en luna llena. Mi vida, mi vida, mi amor, encendamos el motor. Suavecito. Claro que conviene, conviene y relaja, tener a todo el mundo al cual pisar. Ya sabemos quién es el que te engaña, lo que todos los días no vuelo a amar. Míralo, escúchalo, voz pendiente, que en la tele y la radio te mienten. Para los, te van a envenenar. Mira a todas tus nenas actuales. Estás buena, estás buena, bailando en luna llena. Mi vida, mi amor, encendamos el motor. Estás buena, estás buena, bailando en luna llena. Mi vida, mi amor, encendamos el motor. 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 Estás buena, estás buena, bailando luna llena Mi vida, mi amor, encendamos el motor Estás buena, estás buena, bailando luna llena Mi vida, mi amor, encendamos el motor Oh, 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 ah Me suena, oh, 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 ah Cada forma de componer, cada canción Tiene una magia y una manera diferente de ser compuesta Y más cuando es una banda En una banda de pronto Como casi siempre llega a veces el vocalista Hizo algo en la guitarra Le empieza a poner melodía Y enseña una rola Vamos a llevarla por acá, etc A veces hay otro tipo de forma de composición Donde de pronto se hace una base completa Se hace toda una estructura completa Y la canción es El arreglo está listo Y después viene la parte de meterle letra y melodía Es muy, muy, muy variado Ariane es quien más se centraliza en la parte de la composición Y de pronto llega con ideas como muy bonitas Y muestra las canciones Empezamos a enriquecerlas A mí me ha tocado literal Empezar una canción en 15 minutos Escribes una canción Dices, wow, no puedo creer Todo esto salió en 15 minutos Y estabas a punto de dormirte Y hay canciones que a mí me han tomado Componer seis meses De que se te ocurrió un súper buen verso Se te ocurrió el coro Si te ocurrió la melodía Y no lo quieres dejar ir Y te aferras a eso Y la vas componiendo de a poquito a poquito Como hay canciones que Mucho pasaban en los inicios de Nota Sonotra Que entrábamos a un cuarto a tocar A una sala de ensayo Y simplemente empezábamos a tocar Y empezamos a gibberishear encima O sea, cantar por cantar Entonces la magia existe En alguna parte del proceso Ya sea cuando la compusiste O simplemente fue mecánico Y creíste que iba a funcionar Y funcionó ¿Sí? Eso es lo que quiero No voy a tratar de pedirte despacio No tires bombas acá Nunca más Puedo tratar de destruirte despacio Pero no deja ni un rastro de paz En esta alineación Y en la alineación pasada Habíamos muchos extranjeros En un país nuevo Lidiando con situaciones nuevas Como que también se dio Mucha oportunidad de hacer cosas Fuera de un contexto musical Fuera de un contexto de ensayo O de show Todo como viviendo casi lo mismo Con amigos mexicanos Este... Creo que eso... Eso es esencial Para fortalecer cualquier amistad Pues así O sea, yo creo que esta banda Este... Algún día se separa Si llega a suceder Y seguimos siendo todos amigos Sin duda ¿Vale tener una venda que lleva? ¿Vale tener una venda que lleva? Que el fin de mes Y no te va a alcanzar Te vale que la chica que te gusta Sabe lo que quiere Te vale que te asusta Te vale sacar la bocilla Te vale que mantente Te vale que te beso Te vale Te vale que te beso Te vale Te vale que te beso Te vale Te vale la vida Te vale Te vale Es una historia Quiere empaparse de la historia Quiere identificarse Las canciones tienen una energía Tienen una magia Muy, muy especial Las canciones son Como personas Todas las personas son bonitas Todos los seres humanos son bellos Desnudo debe ser increíble A guitarra y voz Debe ser genial la canción Te vale Te vale saber Que tienes que estudiar Después busca trabajo Y ponerte a trabajar Te vale tener Una venda que llevar Llega el fin de mes Y no te va a alcanzar Te vale que la chica que te gusta Sabes lo que quiere Te vale que te asusta Te vale sacar la bocilla Te vale tomarte la tura Te vale diez pesos Te vale Te vale diez pesos Te vale Te vale diez pesos Te vale Vale la vida Te vale Te vale Te vale sentir que no eres adivino Llega a tu realidad Y esta misma que el vecino Te vale una meta que lograr Hagas lo que hagas La vida va a tomar Te vale saber Que se está acabando el tiempo Te vale tu culo Pararte del asiento Te vale la vida Una fiesta Te juro que no importa Lo mucho que te cuesta Te vale diez pesos Te vale 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 Te vale un polibar Te vale Te vale dos seres Te vale Te vale un palmo Te vale Te vale la vida Te vale Él quiere ser parte del tiempo Él quiere ser parte del tiempo Él quiere ser parte del tiempo Queremos ser Te vale lo que querés Te vale, te vale dos años, te vale, te vale un barco, te vale, te vale, la tiga, te vale. Te vale, te vale, te vale. Te vale, te vale, te vale, te vale. Te vale, te vale, te vale. Te vale, te vale. 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 Gracias por ver el video.